Hola, muy buenas, bienvenidos una semana más a la colina de Nervión. Estamos aquí en la segunda edición de Sobre la Mesa, la tertulia de la colina de Nervión. Ya lo sabéis, por favor, dadle a suscribirse y a la campanita para que lleguen las notificaciones de todos los vídeos que subimos nosotros. Y nada, vamos a debatir. Hay que hablar de un nombre propio que creo que destacó también, y no por tener los focos sobre él. Es el caso de Vanega. Eber Vanega, desde que se anunció, desde que se conoció que la próxima temporada no iba a seguir en el Sevilla, que se iba a marchar del equipo nervionense una vez que finalizase su contrato, ha bajado su rendimiento con el equipo. Y tanto es así que Lopetegui ya antes del parón por la COVID-19 dejó de contar con él y actualmente se ha visto en esa primera alineación que no cuenta con Vanega, que el argentino no está para partir en el Sevilla desde el principio en un partido de la importancia que tenía el derbi y el primer partido de la reanudación. ¿Qué pensáis? ¿Es simplemente un hecho coyuntural el hecho de que en este primer partido no se haya contado con él y que ahora sí será un jugador importante o Vanega está ya para poco en el Sevilla? Yo la verdad es que tengo mis dudas, Álvaro, porque por un lado pienso que es verdad que ha perdido el protagonismo, como bien has dicho tú, antes del parón este por el coronavirus ya había perdido el protagonismo desde que se supo su marcha. Pero también tengo mis dudas por el tema físico y la seguida de los partidos. No sé si Lopetegui vio que no estaba jugando un partido entero y se lo tomaba media hora y lo quiso reservar. Y realmente cuando ya iba el partido 2-0 ganándose, pues salió para jugar en el centro del campo, para marear un poco la pelota, para tener el control, para defender el resultado. Optó por Oliver Lopetegui. A mí a priori me gustó la alineación, pero luego no me gustó mucho Oliver. He tomado la pelota demasiado cuando entraba el balón por sus pies, paraba mucho el ritmo del partido, mucha lentitud. Y yo creo que si Vanega físicamente está bien, va a ser importantísima. Pues yo lo que tengo son dudas, porque siendo Vanega un mito en el Sevilla, con dos etapas muy buenas, con títulos ganados y con lo que significa para la afición que sea su último derbi y que no salga de inicio, yo creo que dice mucho de lo que Julen quiere tenerlo de protagonista en su equipo o no. Entonces una persona que sabe lo que es un derbi y que puede inculcar ese sentimiento a los demás compañeros y que no sea titular, yo creo que ya dice mucho. Por otro lado, están las declaraciones correctas de Lopetegui en las que dice que le da un 10 a su implicación en el equipo, a su trabajo, pero yo creo que junto a su bajo nivel y que su cabeza ya está más fuera que dentro del Sevilla, pues yo creo que no va a ser tan protagonista como otras temporadas en este final de Liga. Yo creo que la calidad que tiene Vanega es algo que no se puede discutir, pero sí que siento que no está motivado. Entonces va a haber futbolistas en su posición que si van a contar con la motivación necesaria como para ser más imprescindibles en el equipo y es evidente que ha perdido mucho protagonismo en estos últimos meses con Lopetegui y bueno, yo creo que va a tener preferencia a otro como Oliver Torres, Jordán o incluso Suso. Ahora que Goodell va a estar disponible, ¿veis un centro del campo formado por Goodell, Jordán y Fernando, que tampoco tenga a Vanega y tampoco tenga a Oliver Torres? Yo no lo veo, simplemente si acaso contra el Barcelona para el centro del campo es más defensivo, pero hay quien es más físico y más defensivo, sino quien crea fútbol ahí. Yo opino lo mismo, yo creo que el centro del campo que vimos el otro día lo hizo muy bien Jordán y no sé, yo creo que es lo que dice Ale, tan defensivo a lo mejor contra equipos que te puedan hacer mucho daño o con los que sabes que vas a sufrir. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por favor, suscríbanse a nuestro canal, emitimos muchísimos contenidos que seguro que les gustan, denle a la campanita, que si no se lo van a perder y no solo les esperamos aquí en el próximo vídeo. Muchas gracias y un saludo.